Es de miedo en teoría, eh Sujeto 65 Por el culo me brinco Start si o que hace O le dejamos al señor bailar un poco más, porque la verdad es que tiene ritmo Vale Hay unos rumores acerca de este Viejo hospital psiquiátrico Dios si hoy me cuesta, o sea una grande construcción En medio de la nada Y he escuchado sobre que hay algunos experimentos Llevados a ellos, experimentos en pacientes He intentado contactar con Alguien o un doctor del lugar Pero a tu puta madre Pero ellos nunca están ocupados para hablar O algo así, no sé ¿A crutch? ¿Es agacharse? O sea como que queremos ir a investigar que ha pasado Porque él intenta contactar con los que están dentro Porque ha escuchado un rumor de que están experimentando Con humanos o con pacientes Pero no le cogen el teléfono, así que dicho Pues voy para allá e investigo Perfecto Aquí hay una señora loca del co... O sea todo esto es un... Hola Prestate tu talk Perdóneme ¿Está usted bien señorita? Tienes que irte de este lugar Probablemente es un paciente Así que tengo que buscar un doctor Oh, una moneda Bueno, hay unas monedas aquí Pero no las necesito ahora ¡Ay Dios de mi vida! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué asco? Esto es gente Uy, 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 a ver No, son salchichones Oli Bueno, si te pones así no entro Se han llevado a... Casi mira Casi mira No hombre, no, casi Un profesor era bizco y se llamaba así ¿Puedo abrir? Ah, con la E, perdón Hola Uy ¿Cuál? Mira, a ver, ¿qué tienen? Una llave Mira, nunca te había salido tan rentable Que yo quisiera mirar una chorrada Llave, las monedas Es verdad, si no, no me habría acercado Te lo juro ¿Me das? Thank you Bueno, ¿qué te quieres tomar? ¿Una Coca-Cola? A ver, no sé ¿Qué es eso? Mira, pues tienes Aush Ay, quiero un granini de fresa ¿Un qué? Un Vladimir de fresa Disculpe Un granini Un granini Digo, ¿quién coño está llamando a la puerta? El puto José ¡José! Uh, una llave ¿Dónde? ¿Dónde? En el cajetín ¿Cómo se hace? Agachate Te he agachado, ¿eh? Perdón Ah, muchas gracias Supongo ¡Tu puta madre! What happened? This door Se ve frágil Tengo que encontrar alguna palanca O algo para abrirlo Métete por la ventana Uh No deja Uh Los gritos de maruja Son maravillosos Hola Uy Uy, ¿qué te...? Ay, Ambrosio Si la puedo ya ver No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no Ambrosio, ¿estás bien? No, hombre, no Ambrosio Hello Uy Llave Del estoraje Uf Eh Después de unas semanas Pues es el juego Eso es el juego Después de unas semanas De several ¿Cómo se dice several en español? Severo, ¿no? Unas semanas De una... ¡Verdere! Lo he visto mucho Mua Uy, qué raro Se me ha hecho tirarte un beso ¡Damele de vuelta! Ahí, José Tras varias semanas De aislamiento Y tratamiento especial Parece que ningún Efecto positivo Tener ningún efecto En el sujeto 65 ¿Qué te pasó? El sujeto 65 Se ha vuelto demasiado agresivo Pero Es difícil para nosotros Eso es de aquí, ¿eh? Personal para seguir Haciendo los tratamientos Ya pedimos Una de nuestros buenos médicos Después de que un tratamiento Realizado dentro Era hacer El sujeto 65 Recomiendo que terminemos El tema 65 Y pasemos al tema 66 En cambio Atentamente El doctor Alan Jones No veo No, no, no Te lo hago Prometo Ah, igual la llave es de aquí ¡Ay! ¡Santo Dios! Estás bien, Ambrosio Te veo un poco Alterando ¡Uy! Uy, 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 uy ¿Dónde coño está El estoraje? ¡Abre! Menos mal Que no lo pone más grande La verdad es que Te odio Pero es verdad ¡Abre! ¡Toma! Pasó ni ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé Pero yo digo que tienes coliosis Esto es mío Ahora ¡Uh! Brillan las Cuando brillan las cosas Me gusta Me... ¡Eh! Esa no No, y esa tampoco No es pa' ti Mira los cojones Y con los cojones ¿Qué cojones? Con los cojones Y los cojones ¡Ay! He pisado sin querer el cuerpo ¿O qué? Perdón Veía algunos tranquilizantes Para Ambrosio Y cago con la linterna Ah, claro Cago con la linterna Yo también Hola, buenos días Ah, y ahora hay luz Casi me tira la copa La señora ¿Qué logras? Cago un niepe ¿Pero qué? Pero ¿Qué pasa? ¡Mmm! ¡Mani! Ambrosio Se te ve la patita ¡Ocupado! ¡Chunque! ¡Chunque! ¡Chinque! ¡Ah, coño! Ahí, hijo de... ¡Sami! Ya no sé de dónde es las cosas Te lo juro ¡Ay! Una notita Y el nepe de Ambrosio Unos usan papel Otros lo tienen más complicado Otros elijan el culo Con el cuchillo Sí, sí, sí Sí, tú abres la puerta Al que se acaba de coger un cuchillo Chopobi No sé Igual Oye, pues sería una escena Pero No hemos leído la notita Ya no está Qué notita No Pues nada A ver si se ha dejado el cuchillo Te ha ido por el bate Qué mojón más raro O sea Ese spam del que lo ha creado Qué mojón más raro Del creador Gracias Por mirar dentro del bate Sí es Y no hay más ya aquí A ver, si me pegáis un susto Que saco un logigan ¿Tenemos llaves de algo? No, no tenemos llaves de nada Pues tenemos un hacha ¡Cabagero! Ahora saca el móvil ¡Mutación! El sujeto 65 Está mutado debido a los tratamientos Y parece estar evolucionando Hacia un híbrido Entre hombre y bestia Los dientes del sujeto Se vuelven más largos y afirados Su piel parece estar decayendo Y se está volviendo mucho más fuerte Sé que querrías Que lo mantuviéramos con vida Y continuar con los tratamientos Pero si esto se está volviendo Demasiado peligroso Si no eliminamos el sujeto El tema 65 Inmediatamente Temo por todos nosotros Por favor Esto no es una advertencia Doctor Nandeu Por favor Deja de hacer lo correcto ¡Nena! Miriam La tetera Ya ¡Uh! ¡La puerta! I know I know You belong No funciona esta puerta Esta puerta no tiene utilidad Estaba abierta ¿Qué puerta? Ahí hay una peta Gira Esa no ¿Cuál? Joder al otro lado de la tontería A B Oh no Esto ha debido ser uno de los tratamientos ¿Estás bien? ¿Estás bien? Melissa ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Eso malo! Perdón Disculpenme Aquí no hay más Simplemente es Melissa Leches Mari Carmen A ver eh Con calma A mí no me estreses Dios Pensaba que me había salido Vao Digo Yurei Y ya está ¿Cuándo? Voy a empezar a pulsar Todos los Cosos que voy a hacer ¡Hola! Corre ¿La música? ¡Ah! ¡Ah! Que tengo que correr ¿Tengo que correr o no? Pero ya Me ha pegado ¿Eh? Uy 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 Podría ser el Parece el Doom Vale aquí tenemos una llave Elevator case Yes Y una Yo quiero eso No me dejan cogerlo Te lo juro Aquí había un elevator En el otro lado Habría un elevator A ver por aquí Solo hemos ido por este Elevator Son un poco Gelegegel Ay que guapo Hace Joder Si no he pulsado No No Llévame donde quieras Oye Ahora me ha dado más flojo Que antes Es que no me estabas Haciendo caso Y yo decía Corre Y no corría Claro que estaba Y el bicho En plan Estos pasillos Son muy largos Sin máscaras No entres En este sector Están los pacientes Más violentos Sin que te quiera quieta Sin permiso Del jefe de psiquiatría La entrada Está prohibida La puerta Debe estar siempre Cerrada Uy Mira yo creo que Ese es el jefe de psiquiatría Bueno Entonces podemos entrar ¿No? Soy concha Que cierres la puerta Perdón Es que no No hostia Abro 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 No abro Oye Oye Anda eh Está mirando Claro Ay no hay que escapar De esto Odio este juego Entro Grande Fuera Alta por ahí Pero cierra la puta Hola Por ahí no Por ahí tampoco Ay tus muertos ¿Quién fue? José Me cague yo Ya está Hasta la siguiente Waze De esto ¿Quién fue?